¿Por qué crees Tomás que en América Latina, y bueno, hablemos de Perú, que es el caso donde se haya acabado esta conferencia, ustedes han podido trepar a ese nivel, casi triplicar lo que ha hecho Facebook, no obstante ellos tienen una imagen global pues de ser omnipresentes, ¿no? ¿Qué puede estar ocurriendo? ¿El usuario finalmente es el que al momento de interactuar con la plataforma percibe una mayor facilidad y en todo caso un mejor gusto, y entonces se queda con Sónico y deja a un gigante de las redes sociales como Facebook? Sí, eso puede ser. Nosotros para el aniversario hemos hecho dos encuestas, teníamos como dos grupos, dos grandes páginas públicas armadas con respecto al aniversario, y ahí le preguntamos justamente a los usuarios, bueno, ¿cuál es la razón por la cual usan Sónico y cuál es la ventaja que ustedes ven de usar Sónico? Y en la parte de América Latina, casi todos los países contestaron justamente como principal esto de la facilidad de uso y de que es más fácil de usar que otras alternativas. Ahora, en Brasil, la respuesta que más ganó fue justamente por las opciones de seguridad que te brindan. En Brasil, la red social más exitosa es Orcus, que es un producto de Google, que tuvieron muchísimos problemas de seguridad en el pasado, tuvieron muchísimos problemas de moderación, de pornografía, de nazismo, etc. Entonces, de discriminación de distintos tipos. Entonces, como ellos tenían esa memoria tan reciente, la parte de seguridad fue más interesante para ellos. Y en todos los demás países de América Latina, como no nos había pasado, no nos habíamos quemado de esa manera, creo que la parte de facilidad de uso fue más importante. ¿Tú crees que las personas entonces le asignan a la seguridad aparentemente un valor muy importante cuando escoge una red? ¿Quiere decir que el usuario se preocupa por el tema, pero que la red responde? ¿Podríamos decir que Sónico es una red, digamos, a pesar de lo que me has comentado al principio, ¿no? ¿Mucho más segura que las otras? Sónico es una red mucho más segura que varias de las que hay dando vueltas, seguramente, sí. Ahora, con respecto a los jóvenes, nosotros son los que usan posiblemente con mayor intensidad este tipo de aplicaciones. ¿Cómo ves tú su posición? ¿Cómo ves tú el interés que tienen ellos en este tema? ¿Y qué mensaje les podríamos dar a ellos con respecto a lo que viene y a lo que se puede hacer con una red como esta en términos de beneficios para la sociedad? No solamente, como habías dicho al principio, que la red puede ser usada para compartir fotografías o temas sociales, sino que tenga un sentido un poco más constructivo. ¿Qué tipo de comentario podrías hacer al respecto? Creo que lo que está pasando con los jóvenes es, justamente, al ser los más activos socialmente y estar, creo que son los que más están haciendo crecer a las redes sociales en todas las partes del mundo, son los que más tiempo pasan enfrente a las redes sociales, son los que más interacciones generan, son los que más contenido comparten. Entonces, ellos mismos también son los que más van moldeando el tipo de producto que es una red social a futuro. Entonces, creo que se están empezando a dar cuenta de esto, este tema de la seguridad, se están empezando a dar cuenta de qué cosas quieren compartir y qué cosas no quieren compartir, de qué manera quieren mostrarse, con qué tipo de contactos quieren compartir, con qué tipo de contactos no. Entonces, a medida que el usuario promedio vaya madurando más y vaya a tener un conocimiento más avanzado, es donde estas opciones, que al principio como que nadie las consideraba, yo no creo que hoy haya sido, o sea, el usuario cuando entra en una red social tenga la parte de seguridad totalmente en la cabeza, sobre todo en la parte de más jóvenes, sino que entra por otro lado. Pero, a medida que empiece a usar la red social y se va dando cuenta de este tipo de detalles, es donde le empieza a dar más valor. Y de ahora en adelante es donde creo que este tipo de opciones es donde van a cobrar aún más valor para los usuarios. Una palabra final con respecto al evento. ¿Qué expectativas tiene sobre el mismo? Y en todo caso, quienes te vean por internet en este video, ¿qué esperan de Zónico cuando esté allá? Bueno, la verdad que las expectativas que tenemos son muchísimas. La verdad que toda la organización del evento ha sido impecable y es impresionante la recepción que estuvo teniendo hasta ahora. En mi caso personal, sería la primera vez que voy a estar viajando a Perú, así que es la primera vez que estoy conociendo nuestro quinto mercado, cuarto quinto mercado, y estoy con muchísimas ganas, estoy esperando bastante. Y bueno, poder hablar bastante y escuchar bastante y tratar de entender un poco más sobre ese mercado, a ver justamente estas preguntas que me estuviste haciendo. qué opina la gente de ahí, cómo ven a Zónico, cómo ven a las otras redes, cómo ven al concepto de redes sociales en general. Así que, con muchísimas ganas de ir. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.